Para este 17 de noviembre, la principal novedad, 15 mil dólares más en premio, esta oportunidad van a ser 60 mil más 2 mil dólares por romper el récord, la marca, mil para la categoría libre y mil para la categoría damas y varones. Queremos invitar a toda la población que venga a vivir este evento deportivo más importante de la región central. Así que si corres 42, 21 y 10K, esta es tu carrera. Están invitados para toda la ciudad, para todo nuestro país y para internacionalmente también, a toda la gente que quiera participar y es un reto porque se corre a 3.200 kilómetros al nivel del mar, así que uno se pone en la partida y lo más importante es llegar. Y como pobladores de acá de nuestra ciudad, invitar para el concurso de barras, forma grupos de 15 y el primer puesto te puedes llevar tus bicicletas, tus útiles escolares, tus balones, solamente con participar y alentar a nuestros atletas. Este es un momento no solamente el de compartir, sino también el de ponerte como un reto correr nuestra gran carrera, el desafío de los Andes, la novena vigésima Maratón Internacional de los Andes, los espera este 17 de noviembre. No te la pierdas, inscríbete a www.maratondelosandes.p Maratón con H y estarás participando en un evento que no solamente es un reto, aparte que es una fiesta que vive todo nuestro Valle del Mantaro. Quedas invitado, no te la pierdas. No te la pierdas, inscríbete a www.maratondelosandes.p